Lo siento que no va fluido Ahora, güey Regalito Ay, ay, ay ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Si marco puntos rojos porque hay gente Del drone si los puntos rojos son gente, güey Por eso los marco Entonces, ¿Ese drone qué es? ¿De nosotros? Si, güey, gente, güey Gente, 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 Don Glan Llegale por atrás, Llegale por atrás, Don Glan ¿Dónde está la tienda? ¿Ahí están? Si, ya lo vi, ya lo vi, están adentro, güey Ahí va Don Glan, güey Ah, le di, güey Madre, me lo bajé, güey Ah, huevo Soy loco Si, güey Pero anda como tres, güey, ten cuidado Voy, voy, voy Ya lo vi, ya lo vi Ya lo vi, ya lo vi Aguanta, aguanta, aguanta Quiero acostar, güey Con la otra arma, con la otra arma, loco Sí, cuídate, güey Fija de siete, güey, ya me vieron, güey Seis, güey, no quería, güey, que me vieran, güey Vale, re alta, güey Rodea por la antena, rodea por la antena Sí, 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 sí Cámate, güey, escuche ahí Roba kill, roba kill, roba kill Buena, la otra, la otra, la otra, la otra, la otra, ¿qué tal fondo? No, huevo No, huevo Hija, siete No, madre Estaba arriba uno, güey Ah, perro, cuida la moto, cuida la moto Hijo de la... No, madre No No, madre Hija Gracias por ver el video.